Quisiera haber sido un pastor de aquellos que en la noche buena llegaron a ver a Jesús siguiendo la luz de una estrella. Quisiera haber sido un pastor, quisiera haber ido esa noche con una canción en mi voz para el niño Dios, niño pobre. Yo sé que también hubo reyes y ángeles alrededor no obstante esa noche tan solo quisiera haber sido un pastor. Quisiera haber sido un pastor, haber acudido al pesebre cantando con el corazón alguna canción muy alegre. Quisiera haber sido un pastor de aquellos que alegres corrieran y no olvidarían jamás la noche de paz. Noche buena. Yo sé que también hubo reyes y ángeles alrededor no obstante esa noche tan solo quisiera haber sido un pastor. 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 ¡Suscríbete al canal!